La sangre de Jesús tiene el poder para restaurar al hombre y la mujer es la puerta que hoy se abre para ti es medicina que remedia cualquier condición o no pienses más no endurezcas tu corazón puede librarte del tormento que te embarga si pronunciar es hoy el nombre del maestro romperías la atadura del siniestro si pronunciar es hoy el nombre de Jesús el de la cruz hoy saldrías de tinieblas hoy saldrías de tinieblas hoy saldrías de tinieblas a la luz dale al corazón otra oportunidad cierra todas las heridas con un ungüento de paz para que andar buscando por el mundo divagando si la felicidad se halla en su presencia si pronunciar es hoy el nombre del maestro romperías ataduras del siniestro si pronunciar es hoy el nombre de Jesús el de la cruz hoy saldrías de tinieblas hoy saldrías de tinieblas hoy saldrías de tinieblas a la luz mi hermano que estás viéndome entrega hoy tu corazón a Jesús y hallarás sanidad y paz si has pronunciado hoy el nombre de Jesús el de la cruz hoy ha salido de tinieblas ha salido de tinieblas ha salido de tinieblas a la luz a la luz a la luz a la luz a Cristo coronad divino salvador salvador sentado en alta majestad es digno de el or al rey de gloria y paz gloria y paz gloria y paz tributada y bendecida al inmortal por toda eternidad Majestad, mi Señor, la roca de mi salvación Con tu reinas, con autoridad, te alabaré por siempre, oh Dios A Cristo coronad, Señor de vida y luz Con alabanzas proclamad los triunfos de la cruz A Él pues adorad, Señor de salvación Gloria eterno, tributad de todo corazón Majestad, mi Señor, la roca de mi salvación Tu reinas, con autoridad, te alabaré por siempre, oh Dios Por siempre, oh Dios El Salvador murió Su vida dio por mí Mi alabanza, te daré por la eternidad El Salvador murió Su vida dio por mí Mi alabanza, te daré por la eternidad Majestad, mi Señor, la roca de mi salvación Tu reinas, con autoridad, te alabaré por siempre, oh Dios Te alabaré por siempre, oh Dios Yo 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 te alabaré por siempre, oh Dios A mí me amó Jesús Por los siglos de los siglos A mí me amó Jesús Antes que Antes que Tú me eres de ellas Antes que el mundo fuese Antes del inmenso mar Por la eternidad Pensó Jesús Pensó Jesús En mí Mi nombre conoció Antes que Pudiera yo hablar A mí me amó Jesús Con amor Con amor Que nunca cambiará Sin mucho antes de saber Su plan de salvación Oh, qué bondad A mí me amó Jesús 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 Antes que el mundo fuese Antes del inmenso mar Antes del inmenso mar Por la eternidad Por la eternidad Pensó Jesús En mí Mi nombre Mi nombre conoció Mi nombre conoció Antes que Pudiera yo hablar A mí me amó Jesús 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 A solas al vuelo 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 Y descanso Y procuré Por tantos medios Justificar mis errores Más alclama Mis ojos Y al mirar A la cruz Yo entiendo El amor Derramado allí Por mí Sacrificio De sangre Por un pecador Yo soy merecedor Tu gracia Me alcanzó Y al ver Tu gloria En aquel día Me alegraré Me alegraré En gratitud Tocaré las marcas Marcas de victoria Vencido fue el pecado En gratitud Pero ante ti Me postre Me postre Y al mirar A la cruz Yo entiendo El amor Derramado allí Por mí Sacrificio Sacrificio De sangre Por un pecador No soy merecedor Tu gracia Me alcanzó Y al mirar Y al mirar A la cruz Yo entiendo El amor Del amor Derramado allí Por mí Por mí Sacrificio De sangre Por un pecador No soy merecedor No soy merecedor No Tu gracia me alcanzó Tu gracia me alcanzó Tu gracia me alcanzó Mi amor Pienso No Probleme Vida Acrificio Cantemos. Por aquí yo obedezco por fe, su santa ley, obedezco por fe, y feliz para siempre con Jesús estaré. Si trabajo y pena, tengo aquí que cargar, fortaleza Jesús obtendré, pues animé a su amor, mi afán, mi dolor. Cuando ven, yo obedezco por fe, su santa ley, obedezco por fe, y feliz para siempre con Jesús estaré. Nunca pude saber de su amor el placer, hasta que todo a Cristo entregué, su bondad, su favor, su poder redentor. Rosa que yo obedezco por fe, su santa ley, obedezco por fe, y feliz para siempre con Jesús estaré. Fiel amigo él es, sentaré a sus pies, y a su lado el camino daré, lo que diga haré, donde quiera iré. Sin temor, obedezco por fe, su santa ley, obedezco por fe, y feliz para siempre con Jesús estaré.